Jani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, contenta y llena de energía después de este partido. ¿Cómo has visto el partido? El partido increíble, o sea, yo creo que les he contagiado toda la energía positiva, vida y por haber. Yo venía esta vez con el equipo blanco, pero lo importante es por qué se hizo este partido, que es gracias a dar este mensaje, sobre todo de que el deporte es fundamental para la salud. Creo que y sobre todo la unión que tuvimos de varios países, de nacionalidades diferentes, de culturas diferentes y cómo nos integramos todo gracias a los premios platinos por hacer esto, es increíble. Un año más aquí, en Madrid. Un año más en Madrid. ¿En tu casa, Jani? En mi casa, yo vivo aquí en México y después de Sky Rojo solamente me han venido puras noticias y puros proyectos buenos. Ahora voy a hacer cine y voy a estar aquí en España grabando esta película con Ernesto Daranas. Y feliz, feliz, emocionada de toda la respuesta del público, de cuánto quieren a Gina. Feliz por tanto amor de los fans de Gina, no solamente de Sky Rojo. Y emocionada, emocionada, bendecida y agradecida por tanto. Hablamos en su día, en un evento, y me comentabas lo que iba a pasar. O sea, no sabíamos todavía, todavía lo que iba a pasar. Y cómo acabó, eh. Cuidado, eh, con unos mensajitos muy serios, ¿no? O sea, a ver... Acabó fuerte, sí, porque la serie de por sí tenía un tono que era arriesgado. A eso supimos, a lo que veníamos. Pero creo que interpretativamente, como actriz, me alimenté mucho más. Me retroalimenté más bien de mucha información, de mucho callo, de mucho colmillo, de mis compañeros y sobre todo del colmillo que yo fui haciendo en Sky Rojo. Es una serie muy dura, mi personaje tenía mucho peso dramático. Y creo que conecté tan bien con Gina que eso se transmite en la respuesta del público cuando me hablan del personaje. Verónica, Lali, ¿no? Habla con ellas. O sea, así eres, Miguel Ángel. Son, en total, todos fuimos muy unidos desde que empezamos para encontrar el tono, para ir de la mano. Todos, en fin, para sacar este proyecto a flote. Pero mis compañeras son top. O sea, Verónica y Lali a mí solo me han dado fuerza, me han dado una hermandad, que las tres somos inseparables. Aunque estemos cada quien por alguna parte del mundo, siempre tenemos una comunicación y siempre nos transmitimos esa admiración entre todas nosotras. Y es fundamental, porque competencia no hay entre mujeres. Y creo que eso es visible cuando trabajamos nosotras tres. Yo las amo, las admiro y fueron las mejores compañeras que pude tener en Sky Rojo. Oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué hay proyectillos? ¿Más comentado uno? ¿Cuál era exactamente? Bueno, voy a hacer por primera vez cine. No había hecho cine y me dieron la oportunidad. Voy a hacerlo con Ernesto Darana, que es un gran director cubano que admiro desde hace años. Y me dieron la oportunidad de hacer el casting y cuando me han aceptado, cuando han dicho que yo iba a ser ese personaje, estoy emocionada porque es un personaje que va a tener muchas facetas. Es una comedia romántica que sé que va a funcionar y que al público les va a agradar enormemente porque tiene un guión que es una bestialidad. Es increíble el guión que tiene y la dirección, ya te digo, Ernesto Darana, soy fan de Ernesto Darana. Es un placer verte, amiga. Nos vemos pronto y nos vemos mañana. Así que ya sabes, estaremos a tope. Mañana nos vemos y gracias por todo, de verdad. Gracias por tanto apoyo. Y Ani.